Dice Que aguanta esta hora de cuando te pueda morir Entonces Quiero ser tan bien Que no te has contestado si esconderás con él Oye, ayúdame, ¿qué tal? ¿Cómo dice? Dice Y salgamos para comenzar un rato cualquier día Cualquier día para recordar esos momentos Cuando te quieras mirar, tú vas a mirar Y salgamos para comenzar un rato cualquier día Cualquier día para recordar esos momentos Y cuando te vengas mirar Y pasaban tus días a la escuela y no me nadie hubiera Tuve su fiscalización que nos llamó a Capela Y era tan romántico Que le metimos corazón y perdí Que bonita situación Y para eso te estoy llamando No, 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 no Es que te vas a ver Si sigues pensando en el tiempo Como yo te soy, que te saltó Es que me vuelvo loco, pasa el tiempo y no te tengo Aunque ha pasado mucho tiempo, no sé Yo te voy a beber Y yo te voy a pasar Que te hiciera mirar Y cuando te vengas mirar Díselo, viste el nariz, ¡como! Díselo, viste el nariz Díselo, viste el nariz Díselo, viste el nariz